¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! A todos les diré que te amo solo a ti ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! No hay nadie más en todo el mundo tan feliz Jamás pensé que yo conociera la alegría La soledad era de verdad mi compañía No imaginé que junto a ti feliz sería Toda la vida así con tu amor ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! A todos les diré que te amo solo a ti ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! No hay nadie más en todo el mundo tan feliz Al verte a ti se fue de mi lado la tristeza Y me quedé callado y sin voz por tu belleza De pronto vi que tú corriendo te acercabas Y me besabas, tal vez lo soñé ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! A todos les diré que te amo solo a ti ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! No hay nadie más en todo el mundo tan feliz ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! ¡A todos les diré que te amo solo a ti! ¡Congratulations! ¡Qué buena suerte! No hay nadie más en todo el mundo tan feliz ¡A todos les diré que te amo solo a ti!